De piedra de ser la cama, de piedra la cabecera La mujer que a mí me quiera, me ha de querer, me ha de veras Corazón, ¿por qué no amas? Subí a la sala del crimen, le pregunté al presidente Que si es delito quererte Que me sentencie la muerte Corazón, ¿por qué no amas? El día en que a mí me maten, que sea de cinco balazos Y estar cerquita de ti Para morirme en tus brazos allá Corazón, ¿por qué no amas? Por caja quiero un sarape Por cruz mis dobles cananas Y escriban sobre mí tu mar Mi último adiós con mil balas Corazón, ¿por qué no amas?